Que llegue la noche y se caiga el cielo y se queda en medio tendida Tendida, que empieza el derroche, se nos quita el miedo y se nos pasa el miedo De un giro, de dos tiros ¿Qué más hay que hacer para estar contigo? Para estar contigo, ¿qué más hay que hacer para estar contigo? Y llega la noche y se nos quita el frío y se nos va el sentido de un giro Más vidas y te viene el choque, acercándonos y adelgándonos y en el ritmo Y qué más hay que hacer para estar contigo Y es precisamente ahora que nadie nos mira Bésame en la boca, que nadie nos mira Y sigue la noche y se nos prende el fuego y se nos queda el fuego prendida Y en el coche genera pensando la M30 y el filo en un filo Y qué más hay que hacer para estar contigo Y es precisamente ahora que nadie nos mira Bésame en la boca, que nadie nos mira Bésame en la boca, que nadie nos mira Y me diste un beso como quien no anuncia el fin del mundo Y ahora dame un beso que ahora sí Y se nos mataba el mundo Bésame en la boca, que nadie nos mira